Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Mas Puig, presidente de Alianza por la Democracia, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Medio Ambiente, ex ordenador de los fondos europeos, ex senador de la República y un líder político que está ejerciendo el derecho de la defensa de las mayorías como oposición. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y un líder perredeísta comprometido con la decencia política en la República Dominicana. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando en la República Dominicana un equipo económico que aplica políticas económicas criminales contra mayorías como Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno del presidente constitucional Danilo Medina Sánchez nos dicen que en la República Dominicana habrá un crecimiento de un 3%. Es decir, nos lo anuncia el gobernador del Banco Central, el multimillonario Héctor Bardet Alviso que cree que el pueblo dominicano come con cifras, con estadística. Parece que entiende que no es con comida, que no es con necesidades diarias, que tiene que buscarla la familia dominicana para mantener a sus hijos. ¿Qué burla cuando todo el mundo sabe que la crisis económica que está sufriendo hoy en cada hogar dominicano, los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores tiene un culpable, una administración peledeísta de 12 años del desgobierno del presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina que mantiene esta administración peledeísta las mismas políticas económicas y nos seguimos empobreciendo. Grave error. Hoy tenemos que decirle al gobernador del Banco Central que como multimillonario no le duelen los pobres, no sufre pobreza. Por eso se le importa que aumenten los precios de todos los artículos como la comida, la medicina y todas las necesidades y los servicios. No le importa. Él tiene millones, él tiene dinero para pagar todos los aumentos que puedan subir en la República Dominicana para él luego calificar que hay un 3% que va a haber de progreso económico. Cuando las mayorías pierden sus empleos, cuando las mayorías nacionales no tienen el dinero en las casas para enfrentar lo que la madre dominicana y el jefe de familia y la madre soltera sufren cuando no pueden satisfacer las necesidades de la familia o cuando no pueden comprar la comida del día como debe ser, tres veces al día porque el dinero no le alcanza. La verdad es que nosotros como familia dominicana, como pueblo dominicano necesitamos que el gobierno constitucional del presidente Danilo Medina Sánchez un presidente bien valorado pero que su gobierno no es bien valorado porque tienen ya 13 años los 12 del famoso Lionel más un año con Danilo que se siguen aplicando políticas públicas económicas que no dan solución a la gravedad de lo que sucede en la economía de los pobres, en los hogares dominicanos y en la clase media. Es decir, ¿por qué sucede eso? Está sucediendo eso porque son los mismos, son los mismos que mantienen ese equipo económico aplicando políticas públicas económicas contra todos nosotros. Y nosotros decimos aquí en Aeromundo que como el presidente constitucional de la República Danilo Medina Sánchez es un presidente bien valorado por su forma de ser por su humildad, por su honestidad debe escuchar la voz del pueblo. Si tienen 13 años ese equipo económico sin encontrarle soluciones a los graves problemas económicos y sociales del país, hay que cambiarlo. Gústele o no le guste al peledeísmo gobernante. El pueblo dominicano en mayoría está sufriendo un impacto con la miseria y la pobreza a todo lo largo y ancho de la República. Y si tenemos un presidente bien valorado, nuestro presidente debe escuchar la voz del pueblo. Así esperamos nosotros. Por eso se hace necesario que los partidos de oposición salgan a hacer oposición. No como hace ese Miguel Vargas Maldonado que tiene un pacto con el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina. El pacto de las corbatas azules que lo hizo con el presidente del PLD y que no le importa que pierdan las elecciones el PRDismo porque él siempre gana. Pero los PRDistas en mayoría sufriendo las consecuencias de un PRD callado, de un PRD ausente de la defensa del pueblo. Porque el presidente que dice ser del PRD, multimillonario también, no le importa el sufrimiento de dominicanas y dominicanos que en todo el país nos empobrecemos. Nos empobrecemos todos, pobres, clase media y ricos, en tiempos de cambios. Ojalá que en el partido revolucionario dominicano, la principal fuerza de oposición, surjan los cambios a través de una convención donde el pueblo PRDista escoja autoridades responsables que vengan a defender a la familia dominicana en estos tiempos de una crisis económica aguda que daña a cada uno de dominicanas y dominicanos de todos los colores. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el señor presidente de la Alianza por la Democracia, el doctor Mas Pui. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Mas Pui, presidente de la Alianza por la Democracia, una institución política que está al servicio de las mayorías. También ha sido ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, ordenador de los fondos europeos y ex senador de la República. Estamos frente a un líder político que representa minorías, que ejerce la decencia política. Doctor Mas Pui, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y a nosotros nos gustaría que usted nos analizara el panorama político y social de la República Dominicana a más de un año del ejercicio del poder como partido de la liberación dominicana por parte del presidente constitucional, Danilo Medina Sánchez. ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quisiera extender un saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Dicho eso, quisiera recalcar el hecho de que para la mayor parte de las personas en nuestro país hay un sentimiento de incertidumbre y de angustia. ¿Por qué? Porque a raíz del proceso electoral último del año 2012, se pensaba una cosa y ha resultado otra. Me explico. En la noche del día 20 de mayo, el presidente Leónel Fernández podía considerarse un triunfador porque el candidato de su partido, que tenía 20 puntos de desventaja frente a su contendor más cercano, es decir, él logró descontar esa ventaja. ¿De qué manera? Haciendo lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Gastando lo que había que gastar y lo que no había que gastar. Y podía pensar que él tenía por delante perspectivas muy halagüeñas. Sin embargo, apenas varios, cuatro o cinco meses después, una vez instalado el gobierno del presidente Medina, nos hemos encontrado con un panorama distinto. ¿Y en qué consiste ese panorama? En que el propio gobierno de la República ha señalado que las arcas estaban vacías, que no hay recursos y que se imponía un paquete fiscal. Esto impactó, es decir, de manera muy fuerte, sobre todo a todo el país, naturalmente, pero de manera particular a las clases medias, las capas medias urbanas, sobre todo de la capital, que fueron importantes en el establecimiento de la diferencia en términos numéricos en las elecciones. Estas capas medias dijeron, pero no fue eso lo que conversamos, no fue eso lo que hablamos. Yo voté pensando en que iba a tener estabilidad y que el año que viene iba a poder pagar los estudios de mi hija en la universidad, iba a poder cambiar el vehículo, pero de buenas a primeras, con medidas económicas inesperadas, un paquete fiscal muy fuerte, es decir, vino a derrumbar esas expectativas. ¿Y qué ha pasado después? Hemos tenido un gobierno con una política económica completamente zigzagueante, zigzagueante, es decir, completamente contradictoria. A los impuestos del paquete se le sumaron en enero, se le sumó en enero, una restricción extrema del gasto público. Esto produjo el colapso de la economía en el primer trimestre. En el segundo trimestre se decide, entonces, flexibilizar la política económica. Esto crea un descontrol, particularmente en el mercado de divisas, y vuelven y se toman medidas restrictivas. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Que el gobierno decía, sigue diciendo, no sé de qué manera, que el crecimiento económico va a ser un 3% este año, el Fondo Monetario había dicho 2,5%, pero muy reputados economistas ya están planteando que el crecimiento económico no alcanzará el 2% este año. ¿Qué significa eso? Que hay que esperar para los próximos meses un movimiento económico muy lento, para decirlo más claro, la gente no va a ver el peso. Por otro lado, esto significa también que no va a decrecer el desempleo, muy por el contrario. En vez de crearse los 100.000 empleos prometidos para cada uno de los cuatro años de gobierno que tiene pautados el presidente Medina, en este primer año de gobierno, el balance va a ser un incremento del desempleo. Si a eso se le suma la situación económica de la mayor parte de las familias, entonces uno puede entender por qué hay tanta gente angustiada y preocupada en la República Dominicana, porque la mayor parte de las personas no alcanza a completar el fin de mes. Doctor Mascuí, escucharlo usted analizar el sufrimiento de mayorías en tiempos de democracia y de libertad, crean precisamente lo que está ocurriendo en muchos hogares dominicanos. Temor, desconfianza por la inseguridad económica en los mismos hogares dominicanos, porque el que trabaja no le da el dinero como jefe de familia o como madre soltera para enfrentar los desafíos que le piden los hijos. Hoy, entonces, como no hay futuro, a corto plazo, a mediano plazo, para que clase media y los más pobres puedan pensar que habrá un cambio de rumbo económico. ¿Qué diría usted? Bueno, que cada fin de mes, el pagar la factura de la electricidad, la factura del agua, el teléfono, poder mantener el celular, ¿quién puede estar sin un celular hoy día? Es decir, poder atender esos requerimientos, poder atender el pago de la farmacia. Es decir, todas estas son situaciones que provocan desasosiego en la mayor parte de las personas y de las familias. Ahora, ¿qué se puede esperar? Yo quisiera, lo que yo deseo, lo que nosotros desearíamos, es que la situación mejore para la mayoría de las personas. Sin embargo, siento que se está aplicando la misma política económica y social que se ha aplicado durante años y que es la que nos ha llevado a esta situación penosa en la que nosotros nos lamentamos. Quisiera ser optimista en cuanto al futuro inmediato de las personas, pero lo que estoy viendo de parte de la acción gubernamental no me permite serlo. Doctor Maspuí, todo el mundo sabe que usted ha sido ministro de Trabajo, de Medio Ambiente, ministro como ordenador de los fondos europeos, senador de la república, pero también todo el mundo sabe dentro del gobierno del partido de la liberación dominicana, pero todo el mundo sabe que usted es el presidente del partido Alianza por la Democracia y que usted exhibe honestidad en la función pública y que ha salido limpio porque no se manchó con la corrupción. ¿Hasta dónde cree usted que el partido de la liberación dominicana está comprometido con esa corrupción de 12 años del presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina y que muchos de los miembros del comité político y del comité central del PLD continúan en el poder político igual como lo hacían durante el desgobierno del presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina? ¿Qué podría usted decir? En primer lugar, yo quisiera recordar que en la campaña electoral del año 1996 el entonces candidato Leónel Fernández insistió en que para que la República Dominicana saliera adelante era preciso establecer la inversión del fardo de la prueba. Es decir, que cualquier persona en particular si esta persona ha desempeñado funciones públicas pueda acreditar, pueda demostrar el origen limpio de los recursos de los que hace Galas. Eso planteó el candidato Leónel Fernández en el año 1996. Yo sigo creyendo en eso. Es decir, no sé, desde entonces ya en el ejercicio del gobierno eso no se aplicó, pero yo sigo creyendo firmemente en eso. ¿Por qué? Porque nada la acera más la conciencia de las personas que compartir con personas, con individuos que se sabe que no tenían absolutamente un centavo hace 15 años y que hoy poseen villas, mansiones, helicópteros, aviones, en fin. Es decir, sin poder demostrar en absoluto el origen lícito de esos recursos que ostentan. Por eso yo señalé en el momento en que tomé distancias que si algo podía yo reprocharle al presidente Fernández era la tolerancia que él había manifestado hacia el hecho de la corrupción. Y hoy, a 13 meses de gobierno del presidente Medina, no conocemos un solo caso notable en el que el gobierno de la República haya manifestado su clara disposición de enderezar situaciones en materia de corrupción. ¿Usted cree que el saqueo público, el robo público del dinero de los impuestos que pagamos millones de dominicanas y dominicanos hoy empobrecidos merecemos que no pueda haber una impunidad a la corrupción peledeísta? ¿Qué diría usted? Bueno, yo digo que cualquier hecho reprensible debe ser debidamente sancionado. Y ahí tenemos un ejemplo muy cerca. En un país vecino, un país hermano que es el caso de Brasil, un gobierno que en los últimos 10 años ha tomado medidas importantes para mejorar las condiciones de vida de su pueblo y sin embargo se produjo hace algunas semanas una enorme explosión social. Y uno se pregunta ¿qué pasó en Brasil? inmediatamente uno analiza se da cuenta que hay un descontento profundo es decir porque personas que se han enriquecido desde el gobierno ninguno de ellos está guardando prisión. Entonces estas son situaciones que se van creando que se van produciendo como un fermento en la sociedad y que uno no sabe dónde pueden desembocar. la impunidad puede ser el punto de partida de situaciones completamente indeseables en nuestro país. Doctor Maspuí usted es el presidente del partido Alianza por la Democracia una institución que participa en muchos cargos electivos en todo el país no solamente con diputados sino con regidores con representantes en la municipalidad. cómo está el trabajo político que están haciendo ustedes como oposición y hasta dónde creen ustedes que esa oposición debe hacerse al presidente del partido de la liberación dominicana que es el mismo presidente corrupto y abusador de Lionel Fernández y que hoy está frente al presidente Danilo Medina Sánchez que de acuerdo a las encuestas todo el país ha visto a dónde está la popularidad de uno y la del otro ¿qué diría usted? Bueno, diría varias cosas en primer lugar que la Alianza por la Democracia es una organización que forma parte del sistema político de la República Dominicana y que ejerce su derecho a desarrollar una oposición responsable y una oposición responsable significa señalar aciertos naturalmente pero también manifestar dónde están los errores y sobre todo hacer las propuestas correspondientes para superar lo que se está criticando en los más diversos temas nosotros estamos trabajando tenemos propuestas sobre el tema eléctrico tenemos propuestas sobre la seguridad social tenemos propuestas sobre el tema de salud sobre el tema de la educación es decir porque esos son los temas que están tocando la fibra íntima de los dominicanos cada día cada vez que le dicen tome una factura por 24 horas de luz que le estamos mandando 6 es decir que le mandamos 6 horas de luz pero usted paga por 24 es decir y eso en cada uno de los temas eso hace que a nivel municipal específicamente con todos los representantes del APD estamos construyendo estamos denunciando pero al mismo tiempo diciendo cómo pueden y deben corregirse los diferentes las diferentes medidas que se están tomando por otro lado esto nos conduce también a ser muy firmes en 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 el señalamiento de por donde debe ir la República Dominicana doctor Maspuí con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación bueno mi exhortación va en el sentido de que a pesar de lo difícil que puede hacer el momento para muchas familias para la gran mayoría de los dominicanos y las dominicanas yo llamo a no desfallecer yo llamo a mantener a que las personas se mantengan firmes en su disposición y sobre todo decirles que nadie debe quedarse al margen es decir las personas deben participar nosotros estamos recorriendo todo el país estamos haciendo un llamado a que todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad encuentren en la alianza por la democracia un lugar de acogida desde donde puedan manifestar sus inquietudes la alianza por la democracia es un instrumento como digo abierto para que el mayor número de ciudadanas y ciudadanas puedan ejercer sus derechos políticos y sociales reclamando un gobierno digno un gobierno honesto es decir un gobierno responsable que no deje a la deriva a la mayor parte de los hombres y mujeres de nuestro pueblo doctor nosotros estamos siempre muy complacidos que líderes políticos que como usted ejercen la decencia política en la república dominicana también son combatientes contra los corruptos que le roban el dinero de los impuestos al pueblo dominicano que saquean el patrimonio de la nación y no hay sanción que bueno que usted venga frecuentemente aquí a Aeromundo a exponer el trabajo político que están haciendo ustedes como oposición en la alianza por la democracia le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el señor presidente de la alianza por la democracia el doctor McPuy y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será don Tomás Hernández Alberto vicepresidente del partido revolucionario dominicano el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto vicepresidente del partido revolucionario dominicano y un líder político perredeísta que ejerce la decencia política en la república dominicana y que hace oposición política en favor de mayorías don Tomás Hernández Alberto nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría conversar con usted ante la familia dominicana en tiempo en que el presidente constitucional de la república Danilo Medina Sánchez ya tiene un año en el poder político ya comienza a caminar más de un año y nos gustaría que usted analizara ese primer año de gobierno y su impacto en la vida de los hogares dominicanos que podría usted decir don Guillermo antes que nada le agradezco el privilegio que me brinda de estar en este espacio analizar el primer año de gestión del presidente Danilo Medina Sánchez es analizar la situación de la república dominicana en este último año el presidente Danilo Medina Sánchez miembro prominente del partido de la liberación dominicana ha hecho un gobierno malo un gobierno tan malo como malos fueron los años de gobierno del presidente corrupto del presidente que corrompió todos los estamentos de la sociedad dominicana el presidente Leónel Fernández Reina y por qué digo yo que es un gobierno malo es un gobierno malo porque si usted toma varias variables que se pueden analizar usted llega a la conclusión de que se trata de un gobierno malo veamos que ha ocurrido con el campo de la electricidad en la república dominicana ha resuelto el presidente Danilo Medina la situación de la electricidad en el país no lejos de ello don Guillermo la situación de la electricidad y de los combustibles pero sobre todo la electricidad es que tenemos una tarifa más alta con mucho más apagones y la sociedad dominicana está totalmente desprotegida pero no solamente eso usted se va al plano que tiene que ver con la seguridad ciudadana que ha ocurrido en este año de gestión del presidente Danilo Medina Sánchez se ha incrementado la delincuencia se ha incrementado la inseguridad ciudadana ahora los dominicanos y las dominicanas los hombres y las mujeres de la república dominicana tienen más temor de estar en la calle que los hombres y las mujeres del tiempo pasado entonces ¿qué es lo que ha hecho el presidente Danilo Medina Sánchez en esos dos renglones? ha sido más de lo mismo lo que revela con certeza don Guillermo que el peledeísmo es la misma cosa que más de lo mismo ¿y por qué razón nosotros decimos eso? usted puede irse por ejemplo a otros planos puede irse al plano de la salud ¿qué ha dicho el presidente Danilo Medina Sánchez cuando ha visitado los hospitales? ha dicho que son posilgas humanas es decir él mismo en lo que significa su trajinar diario él mismo ha tenido que admitir el fracaso de 12 años de gestión del presidente Leonel Fernández Reina que él no ha podido cambiar de manera sustancial a pesar de los esfuerzos que le reconoce la población dominicana que él personalmente ha hecho y uno se pregunta ¿por qué es malo el presidente Danilo Medina Sánchez como presidente de la república? bueno por una razón muy sencilla porque él está manejando el estado con la misma gente que se corrompió durante 12 años en la gestión de Leonel Fernández Reina con muy raras excepciones usted tiene un gabinete que en un 75% se corresponde con el accionar con la manera de ser de lo que fue la gestión de aquel gobierno desgobierno que el pueblo dominicano conoce como el peor como el más corrupto que ha tenido la república dominicana el gobierno de Leonel Fernández Reina gente Don Guillermo gente pueblo dominicano que en el año 1996 llegó a posiciones importantes en la gestión de gobierno y era gente que no tenía ni con qué vestir bien Don Guillermo ni siquiera con eso andaban a pie y usted lo ve hoy una buena parte de ellos todavía en el gobierno usted lo ve haciendo ostentación de riqueza usted lo ve pavoneándose dándole una bofetada sin mano a la sociedad dominicana y una parte de ellos el 75% del gabinete del presidente Danilo Medina es el mismo que ahora cumple 13 años de gestión entonces cómo puede ser bueno un presidente a pesar de sus intenciones a pesar de su estilo de gobierno cómo puede ser bueno si su gobierno de manera fundamental tiene dos compases el compás del presidente de la república y el compás del gobierno son dos cosas entonces cuando usted ve que no hay una sinfonía que no hay una sintonía entre lo que hace el presidente Danilo Medina Sánchez y lo que hace su gobierno estamos teniendo que decirle a la nación dominicana que se trata de un gobierno malo un gobierno malo eso es el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez Don Tomás Hernández Alberto entonces en democracia y en libertad hacer oposición es una necesidad nacional ¿qué piensa usted? Don Guillermo la democracia se sustenta en el equilibrio entre el gobierno y la oposición y el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez es un gobierno que necesita una oposición contundente una oposición fuerte una oposición que le enrostre en la cara al presidente Danilo Medina Sánchez situaciones y cosas que no generaron el cumplimiento de lo que son sus propuestas de gobierno ¿quiénes son los que dirigen la política económica del presidente Danilo Medina Sánchez? son los mismos los mismos que se han hecho multimillonarios los mismos que han estado en sus instituciones durante 12 años y ahora tienen un año más y antes estuvieron algunos de ellos en esas posiciones me refiero al gobernador del Banco Central un multimillonario que tiene qué sé yo cuánto tiempo en la gobernación del Banco Central Alvisus Campos ¿y quién es la otra figura preponderante de ese escuadrón de la muerte? temisto que le monta que ha sido durante tantos años el jefe económico del gobierno del presidente mejor dicho del partido de la liberación dominicana y son ellos los que están ahí acabando con los pobres en la república dominicana acabando con la clase media haciendo y creando nuevos impuestos que a cada rato viven asustando a la gente con aplicación de algunos que son inaplicables son los mismos que hicieron de alguna manera u otra concesiones graciosas hoy no han sido concesiones graciosas aquellas que involucran con 37 millones de dólares a una cantidad de empresarios de zona franca que hoy en día parece que se niegan a pagar las deudas que contrajeron son los mismos de manera que la oposición tiene que ser firme tiene que ser contundente tiene que ser comprometida porque no solamente es por eso son las consecuencias de lo que ha sido la gestión del presidente lo que obligan a tener una oposición contundente usted sigue viendo aspectos fundamentales de la gestión y se da cuenta que hacer oposición es una obligación es una necesidad nacional hasta le conviene al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez porque aquí lo que está ocurriendo don Guillermo es que aquí no hay nadie absolutamente nadie que pueda decir que se está beneficiando de la política del gobierno usted va a la situación de los precios de los productos de primera necesidad y es por las nubes que andan usted ve la prima del dólar que en la primera gestión del presidente Leonel Fernández Reina rondó los 35 puntos y hoy estamos hablando de 43 puntos usted calcula lo que significa eso en el costo de la medicina lo que significa eso en el costo de los alimentos lo que significa eso en el costo del combustible vea los combustibles solamente en la gestión del presidente Hipólito Mejía con la prima 50 por 1 los precios de los combustibles estaban el gasoil estaba en 130 pesos y la gasolina nunca pasó de 175 a 180 pesos y hoy en día cuál es la situación somos el país de América Latina que tiene por Dios el precio más alto en los combustibles y también mucho más que países de Europa entonces una situación como esa no se puede nadie congraciar con ella naturalmente que nosotros tenemos que ser justos nosotros tenemos que admitir que una parte de las acciones que toma el presidente Danilo Medina Sánchez son la consecuencia de la barbaridad que significó el gobierno de León Fernández Reina yo alguna vez me quedo pensando pero y cómo posible que el ministro de economía se atreva a pretender presentarse como candidato presidencial si él mismo tuvo el tupé de decirle al pueblo dominicano que teníamos un déficit de 205 mil millones de pesos que finalmente resultó ser mucho más 225 mil millones de pesos él mismo lo anunció él mismo estuvo en la política que lo provocó él mismo fue parte y ahora nos habla de la posibilidad que pueda aspirar a la presidencia de la república entonces frente a eso don Guillermo frente a un peledeísmo que no piensa en el pueblo un peledeísmo que sus dirigentes principales del comité político y del comité central y no digo todos pero una gran parte cambiaron su suerte ahora son multimillonarios ya no son amigos de los pobres sus amigos son los ricos sus socios son los ricos gobiernan fundamentalmente para ellos para ellos y gobiernan para esa clase social que no no le importa para nada la suerte del pueblo dominicano usted se va al campo dominicano donde ciertamente el presidente Danilo Medina ha hecho inversión pero usted no nota que hay una política que defina de manera fundamental hacia donde vamos en ese plano y en ese campo entonces hacer oposición don Guillermo no es solamente una necesidad nacional es una obligación para ver si logramos enderezar los pasos de un gobierno de un hombre que nosotros tanto usted como yo y el pueblo sentimos cierta admiración porque porque su manera de ser su humildad su bonomía su don de gente lo hace diferente al faraón y evidentemente que en algunas áreas se diferencia pero busque usted cuáles son las áreas donde se diferencia al presidente Danilo Medina de aquel el faraón las áreas donde el gabinete que tiene el 25% es de él lo ha colocado él entonces ¿qué es lo que ocurre? que mientras él no cambie de manera total ese gabinete no podrá pretender que en la realidad y en la práctica tendremos un gobierno favorable a la nación dominicana favorable a los profesionales favorable a los obleros favorable a los industriales favorable al país en sentido general no lo vamos a tener y por eso la oposición una necesidad nacional y un deber de todos y cada uno de los dominicanos señor vicepresidente del partido revolucionario dominicano hoy nos hablan de que tiene que continuar la austeridad en el gobierno y sin embargo la mayoría del pueblo dominicano comprueba que los funcionarios muchos funcionarios de esta administración no están en austeridad sino exhibiendo millones ¿qué diría usted? don Guillermo ¿de qué maldita austeridad nos van a hablar? ¿de cuál austeridad nos pueden hablar gente que después de la gestión del presidente Danilo Medina continúa teniendo salarios que le enrostran a la población dominicana una falta de respeto y de consideración gente que sigue en el boato gente que se acostumbró loro viejo don Guillermo no aprende a hablar y el 75% del gabinete del presidente Danilo Medina son loros viejos son gente que ya cogió maña gente que se siente de alguna manera u otra se siente protegida por el faraón que esa es otra de las cosas que al presidente de Danilo Medina la gente le encara oiga él se puede pasar la vida entera haciendo cosas diferentes y no va a lograr que en el final de su gestión el balance de su gestión sea positivo para él para su nombre mientras él no choque de frente como chocan los hombres con pantalones de frente con esta situación de impunidad que vive la república dominicana alguna vez uno se pregunta bueno pero y será que le tiene miedo al faraón al que dice que lo domina todo que tiene el dominio de todas las cortes que tiene el dominio de todo al que dice que sigue siendo un presidente ahora en vacaciones así no se puede el presidente Danilo Medina Sánchez tiene que entender que él está obligado a profundizar sus medidas él está obligado a cambiar su gabinete él está obligado a enfrentar la corrupción si no que es lo que va a ocurrir que el próximo gobierno si fuera del partido de la liberación dominicana Dios nos libre sería la continuación de la corrupción si este gobierno no persigue la corrupción que caracterizó la gestión del presidente Leonel Fernández Reina sencillamente que le está diciendo a los jóvenes y a las jóvenes de este país que le está diciendo al pueblo que puso tanta esperanza en él que le está diciendo que será lo mismo pasar por el poder hacer y actuar correctamente que pasar y con el comportamiento darle una bofetada sin mano una puñalada a la población dominicana será lo mismo y si es lo mismo y es igual ¿quién va a querer seguir el ejemplo de quien actúe correctamente? esto tiene que cambiar esta política tiene que profundizarse el presidente Danilo Medina tiene que saber que este primer año ha logrado mantener ciertos niveles personales de popularidad que él no debe confundir él no debe confundir en este en este en este segundo año el presidente tiene que cambiar aspectos fundamentales de su gestión de gobierno y una de las cosas en que tiene que cambiar es la política de lucha contra la corrupción Don Tomás Hernández Alberto paz y tranquilidad en los hogares dominicanos una aspiración legítima diaria de la madre dominicana del jefe de familia de la madre sortera de los obreros de los profesionales de dominicanas y dominicanos todos que queremos que nos devuelvan la seguridad ciudadana y esta administración no encuentra todavía a más de un año como devolvérmela que diría usted lo malo no es que no la hayan devuelto es que no se ve una luz que nos diga con certeza que hay una política que puede modificar esa situación y le voy a decir por qué Don Guillermo ocurre que usted puede tener una policía con la mejor intención usted la puede tener usted puede tener hasta buenos jefes policiales pero ocurre lo mismo que en el gobierno que usted tiene un presidente humilde que usted tiene un presidente que escucha al pueblo pero su gabinete en un 75% el oro viejo entonces lo mismo ocurre en los estamentos que tienen que controlar que tienen que tomar medidas preventivas pero además cómo le puede usted pedir a un policía que no llega a 5 mil pesos en su salario o a un guardia que no llega a 5 o 6 mil pesos en su salario cómo usted le puede pedir que tenga una conducta diferente cuando arriba que es lo que ellos ven arriba que gente que tenía que no tenía nada en el año 1996 hoy andan haciendo y deshaciendo frente a un pueblo dominicano indignado y no le pasa nada cómo puede cambiarse la situación de la seguridad si el pueblo dominicano ve que a los de arriba a los de cuello blanco a los políticos corruptos no se le persigue todo el mundo se siente con la libertad para poder sobrevivir como si estuviéramos en una celda en una selva perdón entonces la situación está toda relacionada y por lo tanto esa ha sido parte también de lo que a mí me convence de que hay que hacer una posición firme contundente que al presidente Danilo Medina hay que hacerle ver que hay aspectos en los cuales está muy distante de lo que fue su propuesta de lo que fue su oferta usted se mira en el espejo de lo que está pasando en otros países y usted verá presidente que no le dan ni por los tobillos al expresidente León Fernández en términos de mal comportamiento y están siendo cuestionados y están siendo presos en países de América Latina usted ve en Brasil por ejemplo y usted encuentra que la presidenta de Brasil sustituyó a un gran gobierno un gran presidente y sin embargo ahora ya hay creo que 20 o 25 funcionarios de ese gobierno presos porque fallaron porque no todo el mundo fue igual entonces aquí en la República Dominicana tenemos una situación donde hemos llegado a ser el país más corrupto de América y del mundo y usted no nota absolutamente ningún cambio entonces eso no puede ser y yo llamo la atención del presidente Danilo Medina que siempre tomó a Brasil como un modelo aplique el modelo de lo que se está haciendo en Brasil y usted podrá tener al final de su gestión la seguridad de haber cumplido con un deber frente a la Nación Dominicana que lo eligió para ser un buen gobierno y para garantizar que jamás en la vida la corrupción sea premiada en la República Dominicana Don Tomás Hernández Alberto con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia Dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación Don Guillermo al pueblo Dominicano a la población Dominicana que sufre las consecuencias de un gobierno que en las líneas maestras fundamentales es la continuación del peledeísmo que desgobierna a ese pueblo nosotros queremos decirle que tenemos la obligación de levantarnos tenemos la obligación de colocarnos en la calle a buscar lo que nos niega el gobierno del partido de la liberación Dominicana y fundamentalmente la parte oígame viendo Guillermo la parte que dentro del mismo partido de la liberación Dominicana obstaculiza los aspectos positivos de la gestión del presidente Danilo Medina Sánchez la parte que se opone la parte que piensa que cualquier movimiento que haga el presidente que lo diferencie de aquel cualquier movimiento lo ven como malévulo cuando en efecto es la diferenciación la que le da oportunidad al presidente Danilo Medina Sánchez nosotros pedimos a la población y pedimos al liderazgo político que se incorpore que trabaje para que aquí dejemos de tener una caricatura de democracia porque eso es lo que tenemos en este momento una caricatura de democracia una falta total de institucionalidad necesitamos tirarnos a la calle pero no para armar desorden ni para armar violencia sino para reclamar lo que nos corresponde lo que es el producto de tu trabajo de tu esfuerzo de la sangre que tu pueblo dominicano ha dejado vertida en las calles pretendiendo que la nación nuestra tiene la misma posibilidad que otras naciones de ser un país libre de ser un país consecuentemente seguro de ser un país donde tus intereses se tomen en cuenta y a usted don Guillermo no solamente yo la nación dominicana debe agradecerle que esta sigue siendo una tribuna por la democracia y por la libertad y que nos permite a nosotros comunicarnos con ese pueblo hambriento de que haya una oposición capaz de enderezar los entuertos y los caminos de un gobierno que cada vez más se aleja de lo que son sus compromisos con el pueblo don Tomás Hernández Alberto apreciamos muchísimo esta conversación aquí será siempre frecuente su presencia el liderazgo de oposición tiene que tener esta tribuna plural como aeromundo disponible y que bueno que tenemos políticos responsables como usted que están al lado del pueblo y defendiendo al pueblo de este empobrecimiento que cada día sufre nuestra familia dominicana le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido don Tomás Hernández Alberto vicepresidente del partido revolucionario dominicano y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en estos tiempos de desesperación y de poca esperanza en los hogares dominicanos señor presidente esta semana toda la familia dominicana ha visto su alta valoración que usted logra en las encuestas encuestas serias como la Galut usted es muy bien valorado solo usted como persona como el primero de todos pero no la administración hoy vamos a hacer estos comentarios precisamente con lo que dicen nuestras encuestas el 48% de los votantes quiere que Danilo sea candidato presidencial del PLD para el 2016 señor presidente no se confunda no se deje arrastrar por aquellos políticos peledeístas que están llenos de miedo porque le temen a la cárcel porque robaron y saquearon durante 12 años y no quieren que se pierda el poder del PLD para no tener problemas con la justicia no señor presidente es bueno que sea bien valorado pero lo que la república dominicana necesitamos los 10 millones de dominicanas y dominicanos es que cada cuatro años tengamos un presidente diferente de un partido diferente usted como un gran líder democrático como un gran demócrata lo que tiene que patrocinar es que cada cuatro años venga un presidente diferente y así vamos a tener a muchos presidentes ahora señor presidente mire como son las contradicciones entre usted y el resultado de su gestión de un año veamos la inflación y la delincuencia es el centro de preocupaciones 93% simultáneamente dice el 96% que la mayoría cree que el costo de la vida es un problema que aumenta simultáneamente con su buena valoración el 70% considera que la situación económica del país está mal señor presidente eso no está diciendo que el pueblo dominicano no aguanta más impuestos que el pueblo dominicano no soporta que su administración esté fracasando para incrementar el empleo en la república dominicana que el pueblo dominicano no soporta que usted no haya podido darnos a todos a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores un mejoramiento en nuestra calidad de vida el pueblo dominicano no está diciendo que la gente quiere más inversión de empleo en la salud en el campo en otra palabra quiere trabajo pero señor presidente si usted no ha prometido a todos que no va a mejorar la calidad de vida que va a parar la carestía de comida de medicina de todas las necesidades que necesita el pueblo dominicano si pierde el empleo si los que tienen el empleo no pueden enfrentarse a los aumentos de impuestos que ha sido una fábrica de impuestos la que el pledeísmo gobernante desde el 16 de agosto del 96 hasta ahora en su gestión ha venido incrementando mire que eran escandalosos los precios de los alimentos que suben todos los días toda la semana un 25% en carne aceite huevos y otros artículos ven escandalosos los precios de la comida señor presidente una buena valoración de usted como presidente y como persona solamente y mire el sufrimiento de un pueblo dominicano que confía en usted en un 73% pero que no tiene esperanza en su gobierno porque su gobierno para la gran mayoría para ese 70% que dice que la economía va muy mal y el 93% que todo está aumentando es un gobierno malo esa es la verdad nosotros creemos señor presidente que lo que está ocurriendo interpretamos nosotros con la mayor justeza es que usted se ha equivocado presidente pero que está tiempo de corregir ese error si tiene 13 años el mismo equipo económico aplicando políticas económicas públicas que están empobreciendo a clase media que están destruyendo cada vez más a los pobres que está aumentando la pobreza a todo lo largo y ancho de la república y un desempleo galopante porque no cambiar esas políticas económicas aunque el gobernador multimillonario del banco central Héctor Valdelviso el 3% de crecimiento va a tener el país y el pueblo come con cifras y el pueblo come con estadísticas el pueblo come con gestiones eficientes de un gobierno para todos que necesitamos que se convierta su gobierno señor presidente no es posible este empobrecimiento de la gente esta desesperación de la gente y si se une a la inseguridad ciudadana si se une a lo que ocurre en los hospitales de los pobres o lo que usted yo y todos vemos niñas pariendo niños y el ministerio de la mujer tiene asignado un presupuesto para orientar a las adolescentes y no lo aplica o lo que pasa con los niños al nacer de un mes a cuatro años que hay políticas que hay presupuesto y no se aplica porque hay una incapacidad trasatlántica en muchos funcionarios que están cansados presidente se han pasado 13 años muchos de ellos miembros del comité político y del comité central del PLD en el poder hacen rutina del poder no encuentran alternativa de solución a los graves problemas nacionales porque se creen que son dueños de las posiciones porque el pledeísmo de ese presidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina presidente del partido de la liberación dominicana se lo garantiza dicen nuestras fuentes señor presidente usted es un hombre diferente usted es un hombre que escucha la voz del pueblo la voz del pueblo pide que se cambie la política económica criminal que se cambie esa política económica para buscar el bienestar de todos señor presidente de todos los colores de todos los partidos ojalá usted que es el primer mandatario de la nación diferente aunque es del mismo partido de la liberación dominicana por favor escuche la voz del pueblo que quiere cambio porque no aguanta esta crisis económica por otra parte señor presidente ya hemos visto ahora la segunda amenaza a un periodista a un comunicador responsable a salvador orguín ahora un comunicador un hombre público auténtico responsable entregado a la defensa de la mayoría del pueblo dominicano a través de su programa bailando fino que se transmite por el super canal 33 y otros canales amenazado de muerte que es eso que es eso que este es el segundo periodista que lo amenazan de muerte y que de acuerdo a nuestras informaciones ustedes las autoridades tienen muchas informaciones sobre el particular primero Fausto Rosario ahora salvador orguín señor presidente usted es el presidente de todos nosotros los dominicanos y dominicanas usted es el primer guardián de la república usted es el primer garante de todos nosotros no lo que somos periodistas y comunicadores responsables que solo estamos comprometidos con el pueblo dominicano no usted tiene que defendernos a todos de todos los colores porque esa es esa es la responsabilidad suya como jefe de estado que es eso de estar que se esté amenazando periodista que lo van a matar presidente hay muchos detalles y usted sabe que sin favor ni temor y sin temor al poder se van a conocer con lujo de detalle si continúan amenazando a un comunicador responsable que está al servicio del país como salvador orguín porque lo que crean que pueden matar periodistas y vuelvo y lo repito que pueden asesinar a periodistas por defender al pueblo por defender la libertad de expresión por defender la democracia y la libertad se van a tener que tragar su propia sangre señor presidente defienda las voces responsables de comunicadores como Fausto Rosario como salvador orguín que no merecen que se estén tranquilizando sus familias que sean amenazados y una fiscal del distrito nacional irresponsable como Berenice Jenny Berenice que no sale a hacer una investigación porque comunicadores como salvador orguín la han criticado han hablado de sus pecados o no han dicho sus pecados mortales como decimos nosotros vamos a proteger a ese periodista y no vamos a tolerar con usted a la cabeza que se esté amenazando a periodistas en tiempos de democracia y de libertad y que usted la garantiza muchas gracias señor presidente le deseamos que tenga un feliz viaje el próximo martes donde usted va a hacer una exposición ante la 68 asamblea general de las Naciones Unidas como presidente de la República Dominicana como presidente de todos le deseamos en Nueva York que tenga un feliz viaje y mire la gran diferencia un viaje corto de inmediato usted regresa al país que tenga buen viaje muchas gracias y a cada uno de ustedes le quiero agradecer como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la República muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere y hasta el próximo domingo y hasta el próximo domingo y hasta el próximo domingo Aeromundo Aeromundo